Muy buenas, aquí Alex con las noticias frikis de hoy que al ser lunes ya sabéis que también arrastra lo del fin de semana. En Merchandising Hasbro anunció aún más Marvel Legends para su línea de la saga del infinito y en esta ocasión tenemos al Capitán América con barba y con los escudos wakandianos de Vengadores Infinity War y a Obadiah Stein con la armadura de Iron Monger de la primera película de Iron Man. En cómics Dark Horse anunció la miniserie de cuatro números spin-off de Black Hammer titulada The Unbelievable Antimes. Se va a contar con guión de Jeff Lemire, creador de todo este mundo, y dibujos de Dean Ormström. Debutará el próximo mes de agosto. Por su parte Titan Comics anunció la adaptación de Eric The Dreaming City con guión de Julian Blondel y dibujos de también Julian Tello. Fique apuntes, el notición del fin de semana fue sin ningún lugar a dudas que Henry Cavill ha fichado para protagonizar un reboot de la mítica película de Los Inmortales. Por otro lado Daisy Head se une al reparto de la película de Dungeons and Dragons donde ya estaban Chris Pine, Michelle Rodríguez, Trillet Jim Page, Justice Smith, Hugh Grant y Sofía Lillis. Por otro lado Amber Mead Hunter será una de las protagonistas de la quinta película de Predator que ya está en marcha en manos de Fox y por tanto en manos de Disney. Y finalmente os tengo que decir que en tráiler, si queréis ver, durante el fin de semana se lanzó uno nuevo de la quinta temporada de Rick y Morty que se estrenará concretamente el próximo 20 de junio. Y hasta aquí todo lo de hoy pero mañana más. ¡Nos vemos!